Bueno, me toca empezar a hablar. Sí, pero ¿qué es el CADAL? Cuéntenme, porque veo la sigla y no sé qué es. Centro para la Apertura de Latinoamérica, defendemos básicamente, y en eso es lo que estamos aquí convocados, Marco, Jorge y yo formamos parte del equipo, yo soy secretario de CADAL, tenemos al presidente de CADAL, Gabriel Salvia, allí presente, hace 10 años que venimos con una improba tarea de defender instituciones, defender libertades, defender el mercado y tratar de difundir las ideas de libertad en Latinoamérica. Bienvenido, entonces, lo apreté, 15 minutos, su turno de hablar, gracias. Gracias, trataremos que sean 12. ¿Tenemos prompter? Bien. ¿Cómo hacemos? ¿De pie? No, aquí estamos bien. Básicamente, en 12 minutos, ¿de qué hablaremos? Ya estuvimos charlando con Marcos, con Jorge, con Gabriel, con la gente de Maizar, y intentaremos muy rápidamente repasar ideas conocidas por todos, pero organizadas de una manera sistémica dentro del pedido de Maizar, de explicar, charlar un poco, ver cómo es esto del desarrollo y el crecimiento con instituciones sólidas. Vamos a hablar del manual de buenas prácticas conocidos por todos para el desarrollo del crecimiento económico. La situación actual de Argentina, cómo estamos, las responsabilidades que nos tocaron, nos tocan, nos caben por estar, cómo estamos, y el futuro y las perspectivas. Bueno, hay un manual de buenas prácticas conocido por todos, que no es tampoco nada original, concentra algunas recetas en las que los países que han sido grandes, o que son grandes en este momento, han trazado su línea de desarrollo. En el primer momento, tenemos un respeto a las instituciones políticas. Hay una independencia de poderes, hay un respeto de un poder sobre otro, no hay una tradición de subyugación de uno por otro. Hay respeto a los derechos individuales, fundamental. Libertad individual, libertad de conciencia, libertad de trabajo, libertad de asociación, libertad de expresión. Hay un respeto a la propiedad privada. En nuestro sector, desde luego muy importante, en tanto respeto a la propiedad privada, implica propiedad intelectual. Todos sabemos qué es lo que sucede en nuestro sector. Hay desarrollo tecnológico cuando hay respeto a la propiedad privada. Hay atraso o hay desmejoramiento de las tecnologías, hay atraso cuando no se respeta la propiedad. Hay una seguridad jurídica, concepto sobre el que todos hemos oído hablar, Marcos tiene muchas cosas escritas, pero esencialmente se trata de una previsibilidad de los pronunciamientos judiciales, una estabilidad en las normas jurídicas, un respeto a los contratos y una ejecutabilidad de los contratos acordados libremente entre las partes. Hay un Estado eficiente. No debe ser un Estado inexistente, debe ser un Estado eficiente. ¿Y por qué hablamos de Estado eficiente? Porque el Estado debe cumplir aquellas funciones que le son propias. Si vamos a la mínima expresión del Estado, seguridad, justicia y defensa solamente debe ser brindada por el Estado. Educación y salud solo subsidiariamente. Pero en cualquier caso, el Estado debe hacer lo que le es propio, que es, preámbulo de la Constitución Nacional, proveer al bienestar general. Tiene que haber una regulación económica correcta y es propio del Estado regular, atención, regular y no intervenir. No pretendemos que el Estado sea empresario. El Estado tiene que fijar reglas de juego, el Estado tiene que hacer respetar los derechos, derechos, el Estado tiene que, esencialmente, fijar los alcances de los derechos individuales para que estos sean respetados. Y tiene que haber políticas públicas no populistas. El manual de las buenas prácticas, como todos sabemos, indica que no debe haber políticas populistas, en tanto las políticas populistas conculcan derechos individuales, son distorsivas del mercado y transfieren riqueza de los sectores eficientes a los sectores ineficientes. Con estas reglas básicas, todos los países que han logrado ser grandes, que son grandes y que se perpetúan como grandes, han podido salir adelante. Ahora, ¿dónde estamos, cómo estamos y por qué estamos en Argentina así? Argentina ha crecido, evidentemente sí. Si escuchamos las versiones oficiales, las versiones periodísticas que receptan los discursos oficiales, hemos crecido mucho. Ahora, ¿por qué hemos crecido? El país tenía una infraestructura instalada muy grande. La década del 90, como todos sabemos, fue una década de inversión muy fuerte en infraestructura, de tecnificación por un abaratamiento de la tecnología que podíamos importar y logramos generar un stock tecnológico del cual todavía, en líneas generales, con más con menos, seguimos viviendo y se sigue produciendo. Hemos tenido, como gusta decir a muchos, viento de cola, desde luego. En nuestro sector, más que en otros, hemos pasado de precios internacionales de commodities muy bajos en los 90, a precios más que competitivos para nosotros. En el comienzo de los 2000, una devaluación que nos mejoró y nos puso en condiciones muy competitivas internamente. Y, en definitiva, una situación general que, habiendo aprendido a producir bien, permitió que siguiéramos generando riqueza. No ha habido grandes problemas a enfrentar, esto es cierto, por políticas de taparnos con una frazada corta, pero taparnos al fin, de subsidiar sectores ineficientes, de un plan masivo, o planes masivos sociales que contuvieran los estallidos sociales, no ha habido grandes problemas sociales, políticos a solventar. Ahora, ¿por qué no ha habido desarrollo? No hemos tenido la capacidad, y todos tenemos claro la diferencia entre crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, todos sabemos, hablamos del incremento en la capacidad y en las variables que permiten la medición de la generación de riqueza. Cuando hablamos de desarrollo económico, hablamos de crecimiento más mejoramiento de las variables socioeconómicas, variables socioeconómicas de salud, de educación, de acceso a bienes básicos, y es claro, lo estamos viendo todos los días, que Argentina, en la última década, no solo no tuvo crecimiento, sino que tuvo un decrecimiento. ¿Por qué se generó eso? Porque no ha habido una visión estratégica a largo plazo. Nos hemos contentado, según entiendo yo, con crecer en algunos sectores, seguir generando un incremento nominal del PBI, seguir produciendo bienes transables que eran vendidos al exterior, pero no ha habido una visión a largo plazo que nos permitiera realmente repensar este país que queríamos. No ha habido una transparencia en la gestión pública, no debo hablar de esto, todos lo sabemos, los escándalos están a todas luces, y cuando no hay transparencia en la gestión pública, hay transferencia de recursos a sectores ineficientes. Y no se han respetado, en definitiva, estas prácticas de las que estábamos hablando, de las buenas recetas de un país que tiene posibilidad de crecer y de salir adelante. De esto somos todos responsables, los que estamos aquí, los que no están aquí y nos dirigen, los que eligieron junto con nosotros a los que nos dirigen, en definitiva, a todo el país. Ha habido sectores que se han beneficiado guardando silencio, esto lo sabemos. Hay sectores que han recibido mejoras en sus posiciones individuales en demérito de las posiciones de toda la sociedad. Esto es un hecho. Se tuvo temor, es cierto. Un Estado invasivo, un Estado opresor, cámaras empresariales que se sojuzgaron, pero no todos fuimos así, o no todos fueron así. Si vemos, hay casos de empresarios, la Nación la semana pasada sacó una columna editorial sobre el presidente Yel Saliente, del que todos nos enorgullecemos de tenerlo como ciudadano argentino. Hubo voces aisladas, pero hubo temor generalizado. El temor, más una aviesa intención de ir contra estas recetas que todo buen manual de prácticas hacia el crecimiento tienen, es lo que nos lleva a estar donde estamos. Toleramos situaciones por falta de visión. Nos beneficiamos en el sector en el que estábamos y no vimos el gran marco institucional que se estaba destrozando. Y privó, lamentablemente, en muchos casos, el no te metas argentino. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos? Hay mucho para hacer, para reconstruir y para construir. Sabemos que queremos, creo que todos los que estamos acá, en más, en menos, todos vinculados con el sector de la producción, de la transformación primaria, de la producción de servicios relacionados con estos sectores, queremos reglas de juego, queremos competitividad, queremos un tipo de cambio que nos permita ser competitivos para importar y para exportar. Queremos, en definitiva, un país que nos permita pensar en el futuro. Sabemos cómo hacerlo, esto está claro. Ninguno de nosotros, excepto las damas, nos olvidamos de lo que pasó en este país hace 15 años. Sabemos que eso no debemos hacerlo otra vez. Sabemos cómo podemos hacerlo y tenemos la experiencia para superarlo. Podemos y merecemos un país mejor, esto está claro. Es necesario que hagamos todos ese esfuerzo, comprometiéndonos a cambiar, pero cambiar qué? La inercia que tenemos, así podremos llevar a esta receta mágica. Y traigo una reflexión casi final de un señor que creo es incuestionable. Este señor dijo, cuando el Rockefeller Center se empezó a construir, el Kabanach ya existía. Mendoza tuvo oleoductos antes que Standard Oil. El subterráneo de Buenos Aires estuvo en 1913 junto a Moscú, París, Londres y Nueva York. La primera sucursal del mundo del Bank Boston fue Buenos Aires. Ford abrió sus primeras plantas fuera de Estados Unidos, en París, Londres y Buenos Aires. La única tienda, Harrods, fuera de Londres, fue la de calle Florida. Esto no lo dijo un político. Lo dijo el presidente de Conin. Creo que es lapidario de dónde vinimos y dónde estamos. Si respetamos las recetas mágicas, o el menú de recetas mágicas, el respeto a las instituciones, el respeto a los derechos individuales, el respeto a la propiedad privada, la seguridad jurídica, un Estado deficiente, una regulación económica correcta, y políticas no populistas, y si tenemos, como tenemos, recursos, recreamos nuestras instituciones, generamos un ámbito de respeto individual que hemos perdido, estamos inmersos en el conflicto, estamos inmersos en la antinomia, y podemos, entonces, generar un clima de negocios razonables. Habrá interesado, desde luego, de invertir al medio y largo plazo, volveremos a hacer el agro, la agroindustria, la transformación, los servicios relacionados al agro, un sector económico respetado, tendremos rentabilidad en nuestra gestión, generaremos riqueza genuina, y habremos construido la grandeza de nuestra patria. Muchas gracias.